No va a ser, o no se va a ser, la carnita asada Compayas armó la carnita asada, no diga nada, vengase de volada Y que adiva la pinche parranda, las ganas de lo que haron son las que mandan Compayas armó la carnita asada, no diga nada, vengase de volada Y que adiva la pinche parranda, las ganas de lo que haron son las que mandan La vecina sabe todo lo que se avecina, cada que estos locos se meten a la cocina Botes y botellas como si fuera cantina, traje unas perritas pero que se miran finas Tengo buena cocaína de la pinche esquina, las ganas de ponerme locura si me dominan Nos van a faltar las horas, hoy no se termina, hoy me sacaré la espina, nada me lo arruina Ando tirando señas pero no soy mimo, mi hija si se aburre aquí traigo la que dijimos Si se acaba vamos pa' la coño, pa' el oxo, le damos carrilla al puto que ande de enfadoso Me gustan las apuestas quien se rifa, me siento joven, salvaje y libre como Wiz Khalifa Te pega el hornazo sin que fumes de la grifa, se tiende la misión el perro que pierde en el FIFA Con vallas armón la carnita asada, no diga nada, véngase de volada Y que adíva la pinche parranda, las ganas de bloquear hoy son las que mandan Con vallas armón la carnita asada, no diga nada, véngase de volada Y que adíva la pinche parranda, las ganas de bloquear hoy son las que mandan Llego le pongo sazón, yo siempre le hago a mi moto, los pongo a bailar como trompo De fondo la rola de bronco Mira, bien chidas, las morras se miran Estamos de parranda en el barrio de la rutina Ah, checa, la banda está siempre lista Muévase pa' un lado como pinche parabrisas Estilo cepillín porque a mí me causa risa Dile a las morras que les traigo longaniza Tranquilo, todo chido con el quinto Estamos de parranda, los demás parecen grillos Llegué a la carne asada, doradito está el bolillo Yo traigo la receta, afilado está el colmillo Sencillo, así es el chivo, quinto solo estajo el rido De primera es el platillo, tururú, está todo chido Que me toquen un corrido, trago amargo, ando herido Ya me debe un acopido, tengo el barrio bien surtido Compayas, armon la carnita asada No diga nada, véngase de volada Y que adiva la pinche parranda Las ganas de lo que ahora hoy son las que mandan Compayas, armon la carnita asada No diga nada, véngase de volada Y que adiva la pinche parranda Las ganas de lo que ahora hoy son las que mandan Llego a la pachanga, trucha al truco, arrisque la manga Paga lo que gana, se llegó la tanda Chida está su chava, se ve bien en tanga Un grito a la banda, que armó la parranda No se me engorile, monito con calma Mi inteligencia es lo que lo salva No le parto la madre, pues después me demanda King Kong entró a la selva, changos no los veo Adiesto, animalitos, que empiece el cotorreo Les cumplimos su deseo, pues andamos de humor Que retumben las bocinas como un pinche temblor ¿Qué pasó, Remi? Ya llegó el quinto sol, loco Se va a armar la carnita asada ¿Sí o no? Vamos ahí, pues Compa, ya se armó la carnita asada No diga nada, véngase de volada Y que viva la pinche parranda Las ganas de lo que ahora hoy son las que mandan Compa, ya se armó la carnita asada No diga nada, véngase de volada Y que viva la pinche parranda Las ganas de lo que ahora hoy son las que mandan No diga nada, véngase de volada